México elige presidenta. Sí, por primera vez son mujeres las únicas que tienen posibilidades reales de liderar el país los próximos seis años. A la derecha, Xochitl Galvez, la candidata de la coalición electoral Fuerza y Corazón por México. A la izquierda, Claudia Sheinbaum, que representa a Morena, el partido del actual presidente Manuel Andrés López Obrador. Serán las elecciones más grandes que tuvo México hasta ahora por la cantidad de cargos, pero también las más violentas por los ataques a políticos y con un enorme caudal de desinformación. Fake news por ambos lados, muchos. Tantos que podríamos hacer un video que dure horas. Pero tomemos solo tres ejemplos para arrancar. En este video de TikTok detienen supuestamente al sobrino de Galvez, pero a través de una búsqueda inversa por Google, utilizando imágenes de un fotograma del video, llegamos a esta noticia de RNC Colombia, que a la vez se basa en una publicación de X de un reportero mexicano especializado en temas policiales. Allí se habla de dos narcomenudistas que se robaron una moto y fueron detenidos y golpeados por los vecinos. Y sí, aparentemente ocurrió en México, concretamente en la ciudad de Nochitlán, en el estado de Oaxaca, pero ninguna información relaciona al hombre con la candidata mexicana de la oposición. En X se asegura que Carlos Slim dijo que Volver a votar a Morena es como volver a contratar un empleado que te acaba de estafar. La publicación que vemos es de mayo, pero ya había empezado a propagarse en febrero de 2024 por las redes. Además de que el equipo del empresario ya desmintió que Carlos Slim haya dicho algo así, tampoco hay rastro de estas declaraciones en ningún medio. Lo curioso es que la misma declaración a la inversa, es decir, contra el PRI, fue utilizada en 2018 para la campaña presidencial anterior y también fue desmentida oficialmente por el grupo del empresario. Es importante aclarar que se trata del hombre más rico de México y de América Latina, por cierto, y por eso su opinión en unas elecciones generales puede ser muy influyente. Otro ejemplo curioso es el de un posteo en X en el que aparece el cantante de Interpol, el británico estadounidense Paul Banks, supuestamente dando una entrevista con una camiseta del partido de Sheinbaum Morena y en la que dice que aman a México y su cultura, pero que lamentablemente no regresarán al país si volviera el PRI, haciendo alusión a la alianza electoral que involucra a los partidos del PRI y el PAN. ¿Y por qué importaría tanto lo que opina un cantante extranjero? Bueno, Banks vivió parte de su adolescencia en la Ciudad de México y tiene una conexión importante con el público local y de ahí la posible influencia que podría tener en una declaración de este tipo. Pero una búsqueda inversa nos llevó fácilmente al video original de la entrevista, que fue con CNN y no con Reforma como está etiquetado en la publicación de X. Ni en la camiseta del cantante de Interpol pone Morena ni tampoco se habla de las elecciones en esa entrevista. Bueno, a comparación de 2018, la campaña presidencial que estamos viviendo ahora en México tiene un ingrediente en el que, si bien, al menos en una opinión personal, no podría considerarse un incremento en noticias falsas, lo que sí vemos un incremento es en la amplificación de las mismas. Es decir, hay probablemente uso de inteligencia artificial. Pero no solo está lo que se publica. Ambas candidatas denuncian también campañas sucias por parte de su rival. Desde el equipo de Sheinbaum se critica el uso del término narco-candidata por parte de Gálvez. Concretamente, en el segundo debate presidencial, el último domingo de abril, utilizó el término en al menos tres ocasiones. Yo le podría decir narco-candidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella, como jefa de gobierno, sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narco-candidata. Gálvez argumentó el uso de ese término para referirse a Sheinbaum basándose en el último libro de la periodista de investigación Anabella Hernández, un libro que, por cierto, confesó que no había leído al momento del debate. Para mí hoy la referencia es ese libro. Ahí en ese libro se habla. ¿Un libro que no habías leído? No, hoy ya lo leí. El término narco-candidata se replicó en artículos periodísticos y además fue impulsado por cuentas automatizadas o bots en redes sociales. Muchos de estos mensajes incluían también hashtags con el nombre de la candidata mal escrito. Las dos se hacen llamar, o sea, dicen entre sus distintos seguidores, narco-candidata. Y esto definitivamente no es una tendencia orgánica, es una tendencia muy, muy evidentemente manipulada, probablemente por medio de inteligencia artificial, campañas de hashtags o tendencias específicas, que no son tendencias orgánicas, realmente son tendencias fabricadas, básicamente para sacar de un lado o del otro. Días después de ese debate, el Instituto Nacional Electoral ordenó eliminar de sus plataformas los fragmentos donde Gálvez acusa a Sheinbaum de estar relacionada con el crimen organizado. El organismo argumentó que el término narco-candidata podría constituir la imputación de un hecho o delito falso con impacto en el actual proceso electoral y es susceptible de constituir calumnia. Además, el INE distribuyó un comunicado de prensa en los principales medios de comunicación mexicanos en el que dice que no se advierten elementos mínimos de veracidad o base para realizar dicha aseveración. Otro fenómeno que ayuda a enturbiar el proceso electoral es el de las encuestas falsas o sin valor demoscópico. Con la mayoría de las encuestas colocando a Sheinbaum a unos 20 puntos de distancia por encima de Gálvez, llama mucho la atención una de ellas que pone sensiblemente por delante a la candidata opositora y de la que ella misma se hacía eco en sus redes sociales a principio de mayo. En el pasado, esa encuestadora ya pidió perdón por haberse equivocado con sus resultados. Y todo esto ocurre en un contexto que se podría denominar como guerra de encuestas. La sección de verificación de datos del medio de comunicación mexicano NMAS calcula un promedio de tres encuestas diarias con resultados contradictorios. Y como en la guerra dicen que vale todo, también vale aportar dinero a encuestadoras. Y así lo afirma también la sección de comprobación de datos del portal mexicano Animal Político. Y bueno, no hay que olvidar, como decíamos al principio, que se trata de la primera vez que la presidencia de México se la disputan dos mujeres, motivos suficientes para que la desinformación también tenga un carácter sexista. Desde críticas a la hija de Xochitl Gálvez por un supuesto video en el que mostraba un juguete sexual cuando se trataba de otra persona, hasta la cosificación y violencia estética contra Sheinbaum tras una caída durante un mitin político. Un pequeño accidente que hizo tendencia el hashtag Claudia se cae. Algunas publicaciones donde se ejercía violencia simbólica contra la candidata superaron los millones de visualizaciones. Los comentarios están enmarcados dentro de lo que se considera como violencia política de género, ya que las agresiones al cuerpo afectan de manera distinta a las mujeres que a los hombres. La desinformación que se ha vinculado está muy generada a cuestiones personales, es decir, las y los hijos, a su religión o origen nacional. Tenemos mucho discurso sexista que está ensuciando muchísimo la campaña, señalamientos al modo de hablar, de vestir y del cuerpo de las candidatas. Hay mucho gordo odio, hay mucho body shaming hacia las candidatas y por lo tanto se realizan o se producen muchísimos contenidos de memes, videos, tendencias, el TikTok que se utilizan para ridiculizar el físico, el cuerpo de las candidatas. En conclusión, antes de reenviar un WhatsApp, de retuitear una publicación, poner una historia en Instagram o repostear un video de TikTok tal vez es mejor pensar dos veces. Sobre todo cuando son fotos o videos sin fuente, no está de más contrastar la información, porque a veces puede ser gracioso, pero también se puede hacer mucho daño o bien influir en algo tan importante como unas elecciones presidenciales.